Te amo y más de lo que puedes imaginar Te amo además como nunca nadie jamás lo hará En esta canción va mi corazón Amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar Te miro y más y más y más te quiero mirar Te amo y sabrás puro sentimiento y no hay nada más Y sueño llegar a tu alma a tocar Amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar Ruego a Dios tenerte a mi lado y entonces poderte abrazar Si no estás aquí algo falta Yo por ti pelearé hasta el final Y sueño llegar a tu alma a tocar Amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar Te amo y más Te amo y sabrás que nadie como yo te amará En esta canción yo veo quien soy Amor más que amor es el mío y lo siento Amor más que amor es el tuyo y presiento Amor más que amor será el nuestro Si tú me lo das